amigos sean todos bienvenidos iniciamos con las declaraciones de nada más y nada menos que la esposa de sirfrido reyes y si ustedes pensaron que lo habían escuchado todo pues no se equivocaron y es que sale esta señora a dar unas declaraciones a decir de que la corte suprema de justicia obligó a la sección de prioridad a adulterar los documentos para hacer pasar de que este señor había cometido enriquecimiento ilícito ella asegura de que todo se trata de una persecución política en contra de este prófugo que está asilado en méxico definitivamente esto era lo que nos faltaba escuchemos para consumar el inicio de este juicio civil la corte violó todos los procedimientos y precedentes jurídicos y obligó a la sección de prioridad a adulterar un informe técnico donde se establecía claramente que no existía enriquecimiento ilícito en nuestro grupo familiar sirfrido reyes nunca tuvo un cargo de manejo de fondos públicos los ingresos de nuestra familia siempre han sido fruto de nuestros trabajos todas y cada una de las irregularidades que se inventaron y que luego nos señaló la sección de prioridad han sido desvanecidas con las respectivas pruebas en este proceso civil la cámara según la edad civil desde el inicio debió haber rechazado el proceso por la falta de manejo de fondos públicos y que no hay ningún enriquecimiento ilícito pero al contrario la cámara en su conformación anterior no aceptó nos rechazó indebidamente pruebas dentro del proceso pero aún con eso se ha presentado suficiente prueba documental pericial que desvanece las supuestas irregularidades y el peritaje judicial confirma el origen ilícito de todos los ingresos de nuestra familia estamos ante la audiencia probatoria en el caso civil este es uno de varios procesos judiciales abiertos contra mi esposo sin frido reyes y nuestra familia ante esta persecución injusta motivada por razones claramente políticas como familia hemos tenido que recurrir a la justicia internacional particularmente ante la comisión interamericana de derechos humanos en este caso es clave analizar todas las violaciones y garantías judiciales ocurridas en la fase administrativa aquí en la corte suprema de justicia porque con esto se dio origen a toda la persecución fue evidente desde el dos mil diecinueve que la corte recibió presiones políticas externas y para que dieran inicio a este proceso de violación de la ley de nuestros derechos el señor goches asegura que no espera nada diferente de la marcha que se va a llevar a cabo el 23 de noviembre y es que asegura que va a ser más de lo mismo la misma narrativa el mismo discurso y los mismos personajes de siempre él dice que la única diferencia va a ser que van a ir partidos políticos para ver si agarran un poco de oxígeno pues de más está decir que estos partidos pues ya están acabados escuchemos lo que dijo y con la marcha de este sábado 23 yo realmente no espero nada distinto de todas las marchas que ha hecho la oposición y en los años anteriores meses en los años anteriores la misma gente la misma la misma la misma narrativa el mismo debate sobre si en la foto van a salir muchos van a salir poquitos quizás lo novedoso de esta marcha es que para mí se han invertido totalmente los papeles porque en épocas anteriores en los ochentas los noventa incluso en la verdadera marcha blanca del dos mil dos que se hizo contra la privatización del sistema de salud ahí eran los sectores sociales los que llegaban donde los partidos políticos o las organizaciones las grandes organizaciones de masas eran los sectores que llevaban sus demandas para que ellos las asumieran las organizaciones los partidos las asumieran y las visibilizarán eso era digamos el procedimiento normal ahora lo que estamos viendo es lo contrario que hay dos o tres partidos políticos que llegan donde las organizaciones que convocan a tratar estos partidos de obtener algún tipo de oxígeno o revitalizarse o a subirse en ese barón para montarse en ese barón entonces esa es quizás la novedad que yo estoy viendo ahorita según ronald humaña el gobierno está temblando por la marcha que van a hacer el 23 de noviembre dice que se la quieren desmontar como lo han hecho en otras ocasiones definitivamente este señor piensa que el presidente bukele tiene tiempo para perder en estar pensando en estos borgojos escuchemos este pobrecito señor justo la marcha los tiene preocupados que quieren detenerla entonces lo de rubén les sirve para ver si nosotros nos amedrentamos la vez y hoy también están tratando de boicotear de alguna manera la marcha haciendo un acto en el cual va a estar presente el vicepresidente de la república con los jóvenes y eso precisamente es que es una acción para tratar de alguna manera mediatizar y nulificando esa marcha esa marcha no la detienen si cabal yo le envié ahí el sacando verdad y eso es que es ridículo yo no sé que como puedan movilizar a los a los jóvenes no lo sé me imagino que a través del del colegio a través de del ministerio de educación que obliguen a los estudiantes a ir porque es la única manera y precisamente utilizan el la donación hecha por el gobierno de china de la construcción de esa biblioteca y lo hacen licenciado lo hacen en un lugar al que fue donado con la intención de que ahí se usara como la biblioteca central de todo el país para que aquellos estudiantes o personas que de alguna manera en sus diferentes profesiones de alguna forma tal vez no tienen los libros apropiados ahí podían encontrar los libros en una biblioteca se va a buscar libros no se va a buscar el tener turismo si el turismo el turismo sin duda que es algo interesante e importante pero no va a ser aquello fundamental no va a priorizar el turismo por encima de la educación la biblioteca es una herramienta de educación donada por el gobierno de china ofrecida al gobierno anterior y eso lo hacen ahí precisamente porque ahí es donde se van a concentrar los de la marcha al final que saliendo desde las plazas de salvador del mundo y en esa área pues ahí finalmente se se concentran que pretenden boicotearla boicotearla verdad ahora lo importante que nosotros vamos a marchar del salvador del mundo al parque Cuscatlán pensando en que cualquier boicot podría haber en el centro entonces la marcha se dejó hasta el parque ¿verdad? bien pensado porque ellos ya tenían pensado hacer esto y poner me imagino policías ahí en la calle para que no pudiéramos seguir nosotros caminando pues aquí está la la el el banner que que mandaron de Félix Ulloa él va a dirigir me imagino la la él va a hacer la la dirección ya quisiera el viejo atarantado este que el presidente Bukele le prestara un poquito de atención pero se va a quedar esperando dejen ustedes sus comentarios sus opiniones su like será hasta la próxima y